La palabra de Dios es muy bonita esta noche Fíjense como nos habla de Jesús A diferencia de otras veces Cuando fue llamado por el Señor Romano A curar a su criado Cuando fue llamado por las hijas de Lázaro Porque este había muerto Ahora no, ahora Jesús Simplemente va con los apóstoles En su camino ordinario En su ministerio ordinario ¿Qué pasa? Se topa con una hochebón Camino al cementerio Una viuda que ha perdido a su mundo ¿Qué hace Jesús? Haciendo un lado a toda la gente Ve la escena Y se comparece Y se acerca Al estilo de Jesús Se acerca Con la mujer Yo pienso que Toca su homo En su cabeza Y le dice No llores más Jesús le ofrece Su compasión Y su consuelo Pero esa compasión Se traduce en gestos Y acciones Entonces Se encamina A donde está Pedro Y detiene el corteo Detiene el camino Hacia la muerte Porque allá van todos Los tristes Atribulados En la oscuridad Hacia la muerte Hacia el cementerio Él detiene el corteo Toca el frente También Sin importar Hacer escándalos Porque en ese tiempo No se podía Él no le importa No le importa Lo que le importa Es la vida Y por eso Le dice Al joven Yo te lo mando Yo te lo ordeno Levanta ¿Y qué hace? ¿Qué hace? El muchacho Se reincorpora Y empieza a hablar Jesús lo toma Como Elías En sus brazos Y lo entrega A la madre ¿Para qué? Se lo ingresa A la madre Para que se reincorpore La vida Para que reinvierta En el camino Y se vayan A la vida A su casa Ese lugar De perdón Que dejen El camino De la luz De la obstruidad Y de la muerte Y se dirigen Únicamente Hacia la luz Y hacia la vida Fíjense Jesús Jesús reincorpor Jesús reincorpor El camino Ahora va Hacia la luz Y hacia la vida En este En este ejemplo Evangélico En la carta En el libro Reyes También Elías Suplica al Señor Suplica al Señor Que cure Al hijo De esta señora Que le ha abierto Su casa Para hospedarse Y lo hace Con esa Intensidad Que Dios Escucha a ese Y Dios Sama a ese niño Que también Elías Regresa a su ¿Qué nos quiere decir En el libro Nos quiere decir Que Dios No es indiferente A nuestra vida Que tantas veces También nosotros Vamos en camino De austeridad Y de tributación Y tantas veces Vamos en camino Del muerto Y Dios Pasa Pero no Indiferente Dios Topa Con nosotros Dios Irrumpe En nuestra vida Y nos grita No llores más Detente Levántate Te lo debo Levántate Regresa ¿Por qué? Porque Jesús Quiere que nosotros Reinventamos El camino Dejemos La muerte Y nos vayamos A la vida Jesús Que está atento A nuestra vida Por miña Y Dios Nos manda Ese Ese llamado Despierta Levántate Regresa Jesús Siente Compasión Por nosotros Pero Jesús No se queda Sin hacer nada Va Y toca Casi Casi Caga Casi Casi Empuja Hacia la vida Así es Señor Con nosotros Así es Él Siempre Está Al perdié De El Y si Nosotros Recibimos De Dios Esta gracia Si nosotros Si a nuestra Vida El Señor Viene A liberarnos A sacarnos A Devolvernos Hacia el Camino De la vida También A nosotros Tenemos que Hacerlo Yo recuerdo Hace Hace Unas Semanas Todavía Ahora En Semana Santa Estábamos En Misión Y Siempre Nos atiende Y Hace Hora A los Misioneros Que ya Unos Nos ofrecen Su Casa Su Baño Su Cocina Todos Ofrecen Y cada Ano Llega A su Familia A la Visión A participar En la Visión Y También Estén No Fue En La Familia Llegó Miedo De La Señora Llegó Miente Usana Pero Inmediatamente Pasó Algo Pasó Algo Que Descubrieron Que Se Los Vieron Que Lleva A Los Tantos Y Lo Internaron La Enfermedad Desconocida Toda La Familia Entró Entre Relaciones En Aflicción Y Allí Estábamos Haciendo La Visión Nosotros Acabó La Visión Y Fuimos Al Hospital A Ver Al Niño Que Su Partido Estuvimos Allí Con Ellos Haciendo Oración O Un No Tan Fuerte Como La De Haciendo Oración Pasaron Los Días Pasaron Las Semanas Y El Niño Falleció Por Una Extraña Infermedad Y Fuimos También Allí Haciendo Misa A Estar Con Ellos ¿Quién soy yo? Así como Enías Así como Jesús Nosotros También Tenemos Que Compadecernos De Los demás A Lo Mijor Nosotros No Vamos A Resucitar A Personas Pero Si Podemos Acercarnos A Y Si Podemos Darles Nuestro Consuelo Y Nuestra Presencia Y Si Podemos Ayudarles Darles Una Palabra Escucharlos Con Paciencia Estar Con Ellos Mostrarles Y Decirles Que Aún En la Descuridad El Señor Se Hace Presente Y No Es Indiferente Y Aunque No Entiendan Lo Que Está Pasando Dios Está Allí Sufriendo Con Ellos Y La Mayor Evidencia De Que Dios Está Allí Está En Con Nuestra Presencia La Presencia Del Sacerdote De La Comunidad Cristiana De La Familia De Los Amigos Esa Es La Evidencia De Que Dios Está Presente Y Allí Tenemos Que Estar Y Aquí Tenemos Que Dar Lo Mejor De Nosotros A veces No sabemos Ni Qué Decir Pero Nuestra sola Presencia Nuestro Abrazo Dicen Más Que Todas Las Palabras Eso Eso Lo Que El Señor Está Haciendo Con Esta Ayuda Se Hace Presente No Ignora No Es Indiferente Se Pone A hacer Algo Concreto Ayudarnos Exactamente Igual Que Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Presente Termina El Evangelio Con Una Frase Extraordinaria Y Que Cierra Preciosamente No Solamente En La Sino Nuestra Misión Nosotros Tenemos Que Acercarnos Aquel Que Es Un Aquel Que Viene La Absurdidad Aquel Que Camina Hacia La Muerte Y Tratar Con Todas Nuestras Fuerzas De Revertir Su Camino Hacia La Cruz Hacia La Vida Y Que Regrese La Alegría El Deseo Y El Amino De Vivir Y Que Sienta El Amor De Dios La Presencia De Dios Para Que Al Final También Se Dime Lo Que Escuchamos En De Mar Dios Ha Visitado Paso Así Si Creo Que Somos T Gracias.